por defenderte, oigan, pero a raíz de todo el escándalo que se ha armado, que si a Gloria Trevi la tienen demandada a la Jean Doe allá en Estados Unidos, que si dicen que ella era la que llevaba a la gente, que ella no sufria maltratos, que ella era privilegiada con Sergio Andrade, pues me di a la tarea de buscar a uno de los músicos de Gloria Trevi que trabajó con ella en su época de esplendor. Y estamos hablando de que él, antes de que Claudia Rosas tomara la batería, él era el baterista de Gloria Trevi en sus presentaciones. ¿Quién exclusiva? Jorge Cortés nos dice, mienten, ella era bien maltratada también. ¿A poco? Llegaste a ver como tal algún golpe a las muchachas, a Gloria, digo, porque cuentan cosas terroríficas de que hasta las agarraba cachetadas y las desgreñaba y las pateaba. Pues alguien que te hace ensayar a las 3 de la mañana siendo tú su estrella y que ni siquiera te da un micrófono para ensayar para que te escuches, pues ese es un maltrato. No podían hablar y les gritaban. Oye, y Gloria siendo la estrella tampoco le daba de comer bien entonces. No, ella no comía bien. De hecho yo vi una escena en la Arena México donde a este cuate le da una lata de lotes. ¿Y te consta que Gloria también como tal fue víctima de maltratos y de drogas? Sí, a Gloria la trataba horrible, no la dejaba hablar. ¿Quién quería manejarlos a ustedes, sus dineros y todo? Sí, te digo que a mí me dijo que me iba a pagar al mes, pero me dijo hacer esa cantidad ridícula, 750 pesos al mes por 31 fechas al mes era una bestialidad. Básicamente el señor se hinchaba de lana mientras trabajaba todo el mundo. Eso era su modo superando y ese señor explotaba a los músicos, explotaba a los rock managers, explotaba al ingeniero de sonido, explotaba a Gloria Trevi, a las coristas, y de ahí ganaba un dinerash. Y este señor quedaba con todo. ¿Te llegó a amenazar de que en todo lo que hubieras visto no podías platicar nada o algo? No le dio tiempo porque me le puse. O sea, ese día estaba yo ya muy harto. No, que te vas a acordar de mí, que no vas a volver a tocar con nadie en tu vida. Y le metí la madre y le dije, yo voy a tocar con quien quiera, pero yo así no juego. Adiós, ahí te ves. Pues como a los dos meses entró Benet Borràs y pues ya fue cuando él me platicaba toda esa cantidad de cosas que te digo. A este juego, como cinco, entre cinco y siete años, Benet Borràs duró con Gloria Trevi. Tuvo muchas malas cosas, Benet Borràs se acabó un poco mal en su vida y no sé qué haya sido de Benet Borràs, pero incluso él salió en la película esa de zapatos bien como sale de guitarrista. Terminó tan mal él mentalmente que ya no supieron nada de él. Así es. Después de Gloria Trevi creo que se dedicó a tocar algo de covers, pero ya estaba medio mal y creo que acabó como viviendo en la calle. Una cosa así, vi terrible. Ahí está. Les digo, yo me di a la tarea de buscar personas que hayan trabajado directamente con Gloria Trevi porque yo puedo decir muchas cosas. Y yo puedo percibir algo, pero quien estuvo en el círculo, quien trabajó con ella, puede decir si es verdad o no es verdad, que tenía privilegios. Aquí él dice que él no vio privilegios para Gloria. Pero en todas las series hemos visto eso. En todas las series que hemos visto, hemos visto el maltrato. ¿Cómo este señor no testificó cuando ella estaba detenida? ¿Y fue y dijo lo que pasó? ¿Nadie le preguntó? A lo mejor nadie lo requirió.